Hoy en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro declaró ante un fiscal, un delegado de la Procuraduría y también un integrante del CTI en la investigación sobre las grabaciones ilegales que se hicieron durante la campaña presidencial y que se denominó en su momento como los Petrovideos. Iré a la Fiscalía a declarar como testigo sobre el Watergate qué se hizo sobre mi campaña electoral. ¿Quiénes fueron los responsables de interceptar casi durante un año entero las comunicaciones de mi campaña a la presidencia? El mandatario fue citado en calidad de víctima por los investigadores. La diligencia duró más de dos horas e inició a las ocho y media de la mañana, en donde el mandatario declaró sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la grabación y filtración en junio de 2022. Desde Palacio aseguraron que el presidente declaró que la grabación ilícita y la filtración a un medio de comunicación específico correspondió a un plan criminal contra la democracia para impedir una rotación en el ejercicio del poder. Pero además aprovechó el primer mandatario para reiterar que las amenazas contra la campaña presidencial no se investigaron en ese momento y las maniobras desde algunas instituciones persisten para restarle legitimidad a su gobierno. El asunto de esos petrovideos era también lo que decían los petrovideos. Acuérdese, Paula, que ahí aparecieron Sebastián Guanúmen, que ahorita es embajador en Chile diciendo que había que correr la línea ética. Apareció Roy Barreras diciendo estrategias de campaña. Recordémoslo. Para desprestigiar a sus contrincantes en su momento fue muy polémico conocer el contenido de esos llamados petrovideos justamente por eso, porque se estaba en una recta final en la que los colombianos estaban decidiendo su voto por una baraja de candidatos que en ese momento estaban dispuestos allí a hacer esa competencia. Estos son los petrovideos. Previo a las elecciones presidenciales del 2022, un escándalo rodeó la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por cuenta de grabaciones que bautizaron como Petrovideos, revelados por la revista Semana en los que se escuchan comprometedoras conversaciones tomadas de varias reuniones en las que Petro estaba en compañía de sus asesores de ese momento como Roy Barreras, Sebastián Guanumén, Armando Benedetti y otros líderes políticos, como Clara López, planeando estrategias que buscaban desprestigiar a otros candidatos a la presidencia. En uno de los videos se escucha a Roy Barreras advertir que hubo miembros dentro del pacto histórico que visitaron el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, por lo que plantea que la mejor estrategia es adelantarse a los hechos y cuestionarlos. Al pabellón de extraditables, dirigentes del pacto histórico ofreciéndole a nuestra adición a los extraditables, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, cuando tú estallas controladamente un explosivo. Ante las explicaciones de Barreras, el líder digital del pacto histórico en campaña, Gabriel Ramón Pérez, plantea que puede llegar a existir un margen ético, a lo que Sebastián Guanumén, ex asesor del presidente, responde que la línea ética se va a correr. Guanumén es hoy embajador de Colombia en Chile. Pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Otra de las estrategias era destruir en términos de política y moral a los contrincantes de Petro, como se evidencia en este video, donde Guanumén plantea cómo hacer caer a Fico Gutiérrez. Para hacer caer a Fico, en términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política. Bueno, el tema de mujeres, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, no sé, una vaina así como usted confiaría en alguien como Fico, ¿no? Y poner la cara así como depravado. Entonces, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, nunca, o sea, hay que exagerar, ¿sabía usted que Fico nunca metió a la cárcel a un, a, yo qué sé, a la de Antioquia cuando fue alcalde? Otro que fue mencionado por Roy Barreras en las conversaciones fue Alejandro Gaviria por considerarlo una amenaza electoral. Gaviria luego fue ministro de Educación del gobierno Petro. Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también. También Barreras aseguran los videos de una ayuda que habría otorgado Supergiros, algo que en su momento la empresa negó. El presidente Gustavo Petro se declara víctima de las filtraciones y declaró ante la Fiscalía por las grabaciones ilegales durante su campaña. Pues sobre este caso ya un funcionario del CTI llegó hoy a la Presidencia de la República, el presidente se declara víctima de lo que pasó ahí y dice que esto fue un ataque contra la democracia, porque el objetivo era al filtrar estos videos evitar que él llegara a la Presidencia de la República. Específicamente dice el plan criminal contra la democracia. Y sí, pues él está como víctima en todo este caso, solo tendrá que determinar la justicia, porque también es verdad que no es claro si esta es una filtración externa o si la grabación pudo venir de alguien que en ese momento hacía parte de la campaña. Sí, porque muchas conversaciones eran conversaciones de Teams o conversaciones de estas plataformas de reuniones que se hacen y que se utilizan todos los días. La pregunta es, ¿esto es un plan criminal contra la democracia? Primera parte de la historia y la segunda es, ¿lo que se dijo en esas reuniones es o no es un delito? Exactamente, ahí están las dos caras de la moneda. Entre otras cosas, vale la pena aclarar que es muy difícil que estas filtraciones de los petrovideos nueve días antes de la segunda vuelta, es decir, en un momento crítico, en un momento en que esa filtración de esa información habría podido tener un impacto político muy significativo en los resultados electorales, se haya hecho sin participación de gente de la campaña de Gustavo Petro. Ustedes podrán decir, bueno, las comunicaciones y las reuniones vía Teams se pudieron intervenir por una mano externa, pero esta imagen que están viendo ustedes en este momento, que es en una reunión, en un salón cerrado, la persona que está grabando en ese momento está sentada al lado de Roy Barreras. Es más, si alguien desde la otra esquina de la mesa termina tomando una foto o se acuerda exactamente dónde estaba sentado el uno y dónde estaba sentado el otro, se sabe exactamente quién grabó esa conversación. Y difícilmente podía ser alguien de la oposición, del centro democrático, de la campaña del uno, de la campaña del otro, tenía que ser alguien del petit comité que estaba allí reunido. Si quiere el pacto histórico y si quieren los exmiembros de la campaña o los miembros de la antigua campaña, con seguridad pueden identificar quién fue y en ese caso es alguien del pacto histórico. Dicho lo anterior, quedan las dos caras de esta moneda. Una, el presidente Gustavo Petro declarándose víctima dentro de todo este proceso, como está siendo considerado por la Fiscalía General de la Nación. Y en realidad lo que él dice es que había una intencionalidad de modificar los resultados electorales. Y es evidente que así era, a nueve días de la segunda vuelta, filtrar semejante información, sin lugar a dudas tenía esa intencionalidad, que no terminó resultando, no terminó siendo efectiva. Pero viene entonces la reflexión, ese apelativo de decir esto es un atentado contra la democracia, ¿no se puede aplicar para el otro lado? Es decir, cuando uno hace el recuento, como lo acabamos de ver en la nota, de las cosas que se discutían en la campaña, uno se pregunta si no es atentado contra la democracia, ustedes darán su respuesta, yo estoy formulando la pregunta, correr la línea ética y entonces empezar en una reunión de Teams a decir, bueno, ¿qué podemos decir de tal candidato para enlogarlo y para terminar enredándolo? ¿O qué podemos decir, como decía Roy Barreras, del otro candidato de Alejandro Gaviria? Pero que no lo diga el presidente Petro porque se vería muy feo, hay que decirlo de otra manera, alguien dirá que eso son estrategias de campaña y seguramente son estrategias de campaña, pero eso para el gobierno del cambio, pues pocón de cambio, pocón de cambio. O por ejemplo, esa afirmación según la cual grandes figuras del pacto histórico, no lo digo yo, lo dicen los Petrovideos, estaban visitando las cárceles de Colombia para ofrecer a distintos capos que estaban privados de la libertad, la no extradición siempre que respaldaran la campaña presidencial de Gustavo Petro. Eso no se mueve por allá como también con un atentado contra la democracia, ofrecerle a delincuentes que si apoyan una campaña, posteriormente van a recibir algún tipo de retribución. O por ejemplo, esa información que dio en su momento Roy Barreras, según la cual una empresa Supergiros que se encargó posteriormente de decir que no tenía nada que ver con eso, pero en su momento esa información tenía Roy Barreras, que podía dar entre 500 millones y mil millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro, siempre que después pudiera tener incidencia en una reforma de ciertas normas por parte del Ministerio de Hacienda que afectarían su gestión como una empresa que tramita los giros de un lado a otro. Esas cosas también son atentados a la democracia. Habrá gente que dice, no, esa es la manera normal de hacer campañas. Bueno, si lo quieren ver así, veámoslo así, pero entonces sí digamos y convengamos por lo menos que si esa es la manera de actuar de todas las campañas políticas, pocón de cambio y pocón de gobierno de cambio que ahora dice, eso fue un atentado en mi contra. Sí, seguramente el efecto político sí se quería buscar. Yo sugeriría que busquen quién estaba sentado en esa esquinita de esa mesa para ver si efectivamente venía de afuera o venía de dentro la filtración. Gracias por ver el video.